Aprovechando aquí que me toca pegarme un viaje como de 3 horas a ir a traer unas herramientas les voy a mostrar, estoy aquí revisando la camioneta, esta es una Toyota Hilux voy a mostrarles que es lo que le revisamos a una camioneta de estas, una camioneta Toyota Hilux diesel obviamente entonces le revisamos acá el nivel del aceite del motor, que yo ya lo revise obviamente hay que sacar la bayoneta, limpiamos y volvemos a introducir para volver a revisar bien, listo? solo que pues les voy a mostrar por encima, porque como para grabar el video si me entiendes pero yo ya re hice como tal la camioneta, le de que le lave aquí las farolas porque siempre hay bastante siempre hay bastante polvo, listo? entonces dije voy a aprovechar y les voy a grabar un video, listo? entonces acá tenemos para adicionarle líquido refrigerante al radiador, este es el radiador del radiante del motor aquí tenemos lo que es el filtro del aire, aquí tenemos el turbo que ya está chiquitico, todo chistosito ese turbo cae en una mano, una cuarta, listo? acá tenemos lo que es el líquido de aceite de la bomba de dirección miren este, este es el aceite de la bomba de dirección y tenemos acá un filtro de combustible este es el bombín, que cuando se nos aira le damos bombín y este es el líquido de aceite y de frenos, listo? y este es el buster y pues aquí ya tenemos lo que es el resto de componentes del motor como acá está la bomba de inyección aquí en la parte de abajo, acá tenemos un filtro de aceite de motor aquí tenemos lo que es el motor del aire acondicionado que más tenemos aquí por la parte de más abajito, ahí se acasa a mirar el alternador que más tenemos aquí por este lado, bueno este de acá, este conjunto de acá es el múltiple de escape y este de acá, este de acá el múltiple de admisión, listo? el arranque, estaba buscando el arranque y el arranque está allá por debajo del filtro, allá está el arranque listo, entonces, como tal pues no tenemos más para revisar, esto es una batería 27 para revisarle como tal un motor, esto pues es muy sencillito, solamente le revisamos no hay que revisar aceite de alguna caja o algo, no, nada, solamente aceite de motor refrigerante, el nivel del aceite del, de qué? de la bomba de inyección y el líquido de frenos, muy importante, listo? muchachos, aquí finaliza este video es un video cortitico, ahí nada más, mostrándoles este que tenemos acá por lo menos este es el rayador del aire acondicionado, miren un video cortitico ahí, mostrándoles la inspección o la revisión de una camioneta Toyota High Luz entonces, ya me dispongo a viajar lo que voy a hacer es, pues ponerme cómodo y lo segundo es, primero revisar que no tenga cambio por lo general, pues uno siempre relaja con el cambio opuesto y el freno de mano, listo? pues como yo mismo la parqué acá, pues yo le puse el cambio por más seguridad, listo? por si punto el freno de mano a ver si falla, listo? entonces abrimos el switch que está acá esperamos que haya el barrido acá vamos a la musiquirre y ya la camioneta la prendí para seguir prendemos el aire acondicionado esperamos que caliente un poquito el motor y ahora si me pego un viaje de como 3 horas que me tengo que ir a traer unas herramientas